Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, tienda vegetariana y cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos un delicioso estofado, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos un estofado de cebada. Los ingredientes que necesitamos son una taza de cebada cocinada, media taza de garbanzo cocinado, tres centímetros de cebolla puerro, media taza de zanahoria finamente picada, una taza de oyama cortada en cubitos, tres cucharadas de salsa de soya, una cucharada de aceite, goma ácido al gusto y agua en cantidad necesaria. Vamos a comenzar preparando este estofado de cebada. Bueno, primero teniendo la cebada ya previamente cocinada, van a dejar la cebada en agua la noche anterior y al otro día la van a cocinar. Se cocina aproximadamente por unos 20 minutos en una olla normal, no necesitan la olla express, la dejan en agua y recuerden siempre antes de dejar cualquier cereal o cualquier leguminosa en agua, deben lavarla primero y luego sí la dejan en agua. El agua donde la dejamos en remojo siempre la cambian porque esa agua va a recoger muchas sustancias que no son buenas para nuestro organismo, que son tóxicas, entonces debemos cambiar el agua. Le ponen otra agua y la ponen a cocinar 20 minutos. Ahí ya tenemos listas la cebada. Lo mismo los garbanzos. Vamos a dejar los garbanzos tres días más o menos en agua. Es mejor que los dejen más tiempo para que sean más fáciles de digerir y que ellos empiecen el proceso de germinación. Entonces los lavan muy bien, los dejan en agua, al siguiente día le cambian el agua así por los tres días. El último día le cambian el agua nuevamente y la cocinan con un agua nueva en la olla express por unos 20 minutos o 30 minutos. Esto también depende mucho de la olla. Cuando ya los tenemos cocinados entonces vamos a empezar a preparar nuestro estofado alistando los vegetales. Vamos a cortar auyama o zapallo. Este zapallito que es un poquito más durito que el auyama. Lo vamos a cortar en cubitos y los vamos a saltear junto a la zanahoria y a la cebolla puerro. Aquí está mientras se saltea el agua. Entonces vamos alistando los ingredientes que le van a dar sabor. Les recuerdo nuestras redes sociales estamos en laalunada.com. Allí en esta página van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Si de pronto están lejos de Bogotá o no tienen el tiempo para venir a hacer los cursos acá presenciales entonces los invitamos a que los hagan virtuales. Bueno, también nos encuentran en Facebook. Estamos como laalunada, tienda vegetariana. Estamos en Instagram como laalunada, cocina vegetariana. Ahí ustedes van a encontrar muchas fotos, vamos subiendo fotos de los cursos, de las preparaciones, de algunas recetas que compartimos, para que pues todos nos alimentemos de una forma saludable. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar esta receta y muchas recetas de las que preparamos acá en el programa, pues todas. Hoy vamos a utilizar el gomacio para darle sabor en vez de la sal. Entonces los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel y ahí busquen la receta del gomacio para que aprendan a prepararlo. El gomacio es la sal de ajonjolí o la sal de sésamo que se usa mucho en la comida macrobiótica. Bueno, ya tenemos los vegetales listos. Ustedes pueden cambiar los vegetales, los pueden variar. Hoy usaremos el zapallo, la zanahoria y la cebolla. Entonces calentamos la sartén, ponemos un poquito de aceite. Aceite prensado en frío, es otro de los principios de la macrobiótica, que sea prensado en frío. Y los vamos a saltear por unos 3-4 minutos para después agregarle la cebada y el garbanzo. Cuando bajamos de la tablita, los ingredientes lo debemos hacer acá por el lomo del cuchillo, no con el filo, sino vamos a voltear el cuchillo para no dañarle el cuchillo, el filo a los cuchillos. A cualquiera, pero sobre todo estos de cerámica son más delicados. Me han preguntado mucho de los cuchillos que yo utilizo acá. Estos cuchillos blancos son de cerámica. Y son, hay que tratarlos con cuidado, pues no hay que dejarlos caer porque se les puede partir la punta. No hay que bajar así con el filo del cuchillo las cosas de la tabla porque le dañamos el filo. Entonces es mejor que lo hagan por el lado, por el lomo. Bueno, vamos aquí a saltear estos vegetales. Los vamos a dejar ahí unos 5 minuticos y ahora le vamos a agregar entonces la cebada y los garbanzos. Recordemos que en la comida macrobiótica es muy importante el cereal, porque el cereal nos da mucha energía. Es importantísimo tener el 50, entre el 50 y el 60% de nuestro plato con cereales. Aquí tenemos la cebada como cereal y tenemos los garbanzos como leguminosa. La cebada de leguminosa está entre 15 y 20% que debemos consumir y un 25% de vegetales. Esa es la forma como debemos tener nuestro plato si estamos teniendo en cuenta la dieta macrobiótica. Hay muchos principios también de la dieta macrobiótica que nos habla de consumir los vegetales orgánicos, naturales y que sean integrales. Entonces, todos los ingredientes deben cumplir estos requisitos. Es importante no utilizar el microondas. En la macrobiótica tampoco se comen carnes, ni pollo, ni leche, ni huevos. Es otro de los principios. No se consumen alimentos procesados, industrializados. O sea, hay que comer lo más natural posible, con condimentos muy naturales también. Pocos condimentos, no se utilizan muchos condimentos con sabores tan fuertes. Además, también vamos a utilizar la salsa de soya y los derivados de la soya. De una soya que no sea transgénica, que sea orgánica. Y en vez de la sal refinada, vamos a usar o sal marina o el gomacio, que es lo que vamos a utilizar hoy. Gomacio es la sal de sésamo. Bueno, voy a agregarle aquí entonces ya la cebada. Estamos mezclando y vamos a agregar los garbanzos. Vamos a agregar la salsa de soya. Se ve muy rico y es bien nutritivo. Y le vamos a agregar el gomacio. Lo vamos a dejar aquí, que se integren bien los ingredientes y ahora le vamos a agregar un poquito de agua. Para que no nos quede tan secos. Pues les voy recordando que nosotros dictamos 14 cursos de cocina vegetariana. Nosotros tenemos panadería, tenemos tortas y galletas integrales, sopas y cremas, ensaladas. Tenemos un curso de preparaciones sin gluten, que ahora muchas personas son alérgicas al gluten. Tenemos también un curso de cocina básica vegetariana para las personas que quieran empezar y no tengan mucha idea de la cocina vegetariana. Ese sería ideal. Tenemos otro de quinoa y amaranto. O sea, muchos cereales que son importantísimos, como la quinoa y el amaranto, para que ustedes aprendan a prepararlos. De pronto el amaranto es un poco olvidado porque es un alimento que es ancestral, pero no todo el mundo lo conoce. Sería importante que aprendieran a consumir el amaranto que además de delicioso es muy nutritivo. Bueno, voy a ponerle un poquito de agüita acá. Así no nos queda, que no nos vaya a quedar seco, que se vea como salsita. Entonces aquí que nos haría falta, nos haría falta una ensalada para tener la cantidad de vegetales que necesitamos, porque ya tenemos las leguminosas y tenemos el cereal. Entonces yo los invito a que nos visiten también en nuestra página, en Facebook, lalunada.com. Que vengan aquí a La Lunada, estamos en Galerías en Bogotá. Qué rico conocerlos, muchas personas han venido a saludarnos y a conocernos y pues a compartir muchos secretos de la comida saludable y de la comida vegetariana. Los espero también que en nuestra visita de nuestro canal de YouTube, nos visitan ahí. Estamos como Hogar TV Channel. Si quieren ver esta receta o la receta del gomacio o cualquier receta que hemos preparado, pueden entrar y volver a verla, para que tomen nota y sigan haciendo ese cuaderno tan lindo que tiene muchas personas, que se llama La Lunada Cocina Saludable. Muy lindo, gracias a los que me han traído el cuadernito y me lo han mostrado. Bueno, aquí ya tenemos listo. Vamos a emplatar. Subimos acá. Esto está delicioso. El gomacio le da un sabor delicioso, pero también un aroma atostadito muy rico. Y la mezcla de gomacio con salsa de soya es delicioso. La verdad que no necesita más condimentos. Bueno, lo vamos a decorar aquí con una hojita de hierbabuena para darle un toquecito verde. Listo. Vean qué rico, amigos. Los invito a que ustedes se animen a preparar algunos platos de la cocina macrobiótica que estamos viendo en estos programas y que me cuenten cómo les ha parecido y que me envíen sus fotos. Pues un placer estar con todos ustedes. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.